Y seguimos la fiesta, bueno, no le pare, viejo, venga, continuamos adelante con más música en esta noche, contra los temas, y donde están las mujeres solteras, levanten la mano, las mujeres solteras, si o no, si hay una contra, hay una contra bienvenida a toda la raza soltera, muy casada, el chiste es pasársela bien en esta tarde, ¿verdad? Eso se me pare, vámonos pues, seguimos. Cuando se quiere comer, trata de ser una herida que me abriste, Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Presionera! ¿Qué situación es lo que puedo bajar en esta tarde? ¡Y yo me voy a bajar, hasta poniente! Yo me voy a bajar, hasta poniente! Yo me voy a bajar, hasta poniente! Yo no puedo ahora olvidarte Te voy a bajar, hasta poniente! Te venís con las noches y no he vuelto nada Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma A toda la gente que anda bailando A toda la gente que entra con su parejita No le suerte, no le suerte Pérez está comenzando la noche ¡Muchachos! Cuando se quiere conmigo No hay que esperar a nadie 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 Hoy en pisionera aunque yo me fuera Donde yo me encuentro barrio por tu alma Hoy en pisionera aunque yo me fuera Donde yo me encuentro barrio por tu alma ¡Sí! ¡A cada vez se me duro en el grupo El Charquito Sancho! ¡Sí! 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 ¡Sí!